Jóvenes de 24 provincias del Ecuador se reunieron en Loja para crear la declaratoria oficial frente al cambio climático que será presentada en el COF-28 de las Naciones Unidas. Jenny Quijotesca, coordinadora de la LECOID, comenta sobre las acciones realizadas en la ciudad de Loja. Es totalmente la realidad lo que se vive. Nosotros somos líderes comunitarios de las 24 provincias que nos hemos reunido en esta linda ciudad de Loja. En verdad nos ha abierto las puertas para lograr este evento de encuentro y de poder decir durante todos estos tres días de evento que hemos tenido concluir una declaratoria que va a ser presentada en la COP en este año junto a todas las delegaciones de los países que van a estar dentro de esta conferencia internacional. Sí, hemos estado realizando el primer día prácticamente un encuentro de diálogos de mesas. Hemos trabajado ocho mesas de las cuales está el ambiente como primera mesa, luego educación, salud, asentamientos humanos, también hemos tenido las iniciativas juveniles y una mesa muy importante para nosotros es la conferencia de la LECOID. Entonces, junto a todas estas mesas hemos dialogado, hemos propuesto dentro de cada una de las provincias las realidades que se ha venido trabajando y también cómo articularnos para poder complementar. Se ha visto de que hay un apoyo, nos están escuchando y sobre todo las propuestas las hacemos luego de este evento que se cierra justamente el día de hoy. Vamos a proponer y hacerles la entrega oficial de la declaratoria, no solamente a nivel internacional, sino también nacional. Sí, lo importante es poder conocer, conocer que el cambio climático nos está pasando la factura, como hemos dicho, y sobre todo cómo podemos tener esas alternativas. Nos va a costar entender esto porque es dejar un carro y coger una bicicleta, cosas por el estilo que podemos hacer ese cambio, pero nos hemos acostumbrado de que la naturaleza nos puede proveer todo, pero hay un límite y esos límites nos hemos sido conscientes. Adamaris Chimbo, representante de los grupos ambientales, llamó al gobierno a realizar una verdadera intervención para la preservación del medio ambiente. Fridays for Future Ecuador es una organización ambiental que lucha día a día para que los pueblos indígenas sean reconocidos como defensores de la naturaleza en primera línea y para que exista un cumplimiento de la ley para la protección de la naturaleza de nuestro país. Como organización pedimos apoyo al gobierno vigente debido al deber que tiene con la naturaleza, pues es el encargado de velar por el cuidado de la misma y de su población, tal como dicta la Constitución y las leyes del buen vivir. Al igual, la participación más activa de la población, ya que las comunidades indígenas no deberían ser las únicas en esta lucha. El planeta está pasando desde hace décadas una ebullición climática, pues el planeta es de todos y es nuestra obligación preservarlo. Tarahí, representante de los pueblos y nacionales indígenas, resalta que las acciones planteadas serán de mucha ayuda al momento de velar por la protección del medio ambiente. Como pueblos y nacionalidades indígenas representando a la región sierra, hemos socializado las diferentes problemáticas existentes de nuestra comunidad, aportando con ideas en las propuestas planteadas en las diferentes mesas temáticas de la ELCOI 2023. Esto con el objetivo de aportar en alternativas sostenibles ante el cambio climático sin perder nuestra esencia. Jóvenes reunidos en Loja tienen como objetivo luchar por defender la biodiversidad del Ecuador. Para La Minga TV informó Mabel Curipoma.